Amigos de XFM, bueno, ya los vemos en todos lados. En la cabina de la Ciudad de México, en Monterrey, y ahora en Las Vegas. Estás saliendo con Jessy. Jessy Joy, ¿cómo están? Bien, estamos muy bien. Felices. Un año más por acá en lo conocido como Grammy Week. Honestamente, está súper divertido que esta vez venimos en honor a un querido amigo, nuestro querido amigo, colega, parcero, Juanes. Y felices de estar por acá. Oye, además, es una celebración que se hace a la industria, que cada año trabaja en generar emociones, en generar sentimientos, que luego muchas veces está uno picándose con los otros, pero que esta semana como que todo mundo se da la mano y se la pasa bien, ¿no? Y rumbean. Y rumbean. La verdad es increíble. Pues es la semana de la celebración del más alto reconocimiento de la música latina. Nosotros, la industria de la música es en la que nos movemos, así que básicamente, por poner un comparativo, es como los Óscares de la música de habla hispana y en portugués, en el planeta Tierra. Así que para nosotros es un honor estar aquí. Y ahora no hemos sacado aún el material completo. Esperemos en Dios estar por acá. Que sea consecuencia del disco que hicimos con tanto cariño, que estará saliendo el próximo año. Pero en este Inter venimos a celebrar a nuestro hermano Juanes. Es decir que el próximo año podemos estar festejando en una suite similar a esta. Sí, primero Dios. Los Grammys que hubiéramos ganado y brindando y festejando. De tu boca a los oídos de Dios. Seguro, directo. Ojalá que sí, ojalá que sí. Estamos muy emocionados por este nuevo material. Estuvimos y hemos estado preparándolo por más un poquito más de un par de años. Y ustedes lo saben, para Jessy, para mí no se trata de sacar música, no se trata de cumplir con ningún contrato y decir ya el siguiente sencillo. Es una forma de expresión, es parte de nosotros, es la manera en la que nosotros nos expresamos y damos a conocer un poco de nosotros. Entonces, eso toma su tiempo. Y este disco lo hicimos con mucho amor, lo hicimos con mucho cariño, lo hicimos con mucho tiempo. Y queremos que así la gente lo vaya descubriendo poco a poco, que valga la pena. Porque si no, sacamos el disco mañana, lo escuchan y dicen, ya, queremos música el próximo año. Y mientras, tanto. Eso. Oigan, cuéntenme qué pasa. Qué bárbaro. Porque los vi con el Buki, en El Paso, gente un poquito mayor, pero cantaban. Y cantaban de principio a fin. Y ahora los vi en Monterrey, en el concierto que se ha pasado. Qué conexión con la gente. Gracias a Dios. Yo de pronto me quedé cuando estaba cantando la arena completa. De hecho, ni te dejaban cantar. Qué bueno, esos son de los mejores sentimientos. O sea, qué lindo debe ser. Se debe sentir como muy satisfecho, ¿no? Es increíble. Siempre que vamos a Monterrey nos reciben así. La pasamos increíble con la gira que nos invitó el querido Buki. Y esa noche que hicimos ahí en ese concierto EXA en Monterrey fue brutal. La energía de la gente. Tuvimos que... Queríamos tocar no una más, queríamos cantar tres más, pero teníamos que tomar un avión para venirnos para acá. Así que, la verdad, bien contentos del recibimiento allá. Y los amamos. Cada vez que nos subimos al escenario, lo dejamos todo ahí. Y cada canción que sacamos, cada canción que escribimos y ponemos ahí, ponemos todo para conectar con ustedes. Oye, si fuera la noche de Jessie Joy y un personaje no vivo, tuviera que hacer una de las versiones de sus canciones. Uf. Uf. Les dijera, ¿sabes qué? Este cabrón va a regresar a una noche. ¡Wow! Del más allá y va a venir y va a cantar una rola. ¿Qué personaje y qué canción? Todos. Selena tendría que estar... Oh, 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 oh. ¿Qué canción? Yo creo que la de La Mala Suerte sería una canción interesante. Uy, yo tengo una. A Selena Nada, ¿no? Obvio, obvio. Selena Cruz hace una versión de Corre. Oh, imagínate. Está buena. ¿Sabes cómo sonaría? Azúcar. Oye, pues son personas casos, ¿eh? Sí, imagínate. Ese sería un Person of the Year. O sea, primero las noticias de que regresaron de... Más allá. Más allá. Y luego las versiones y todo quedaría bien. Porque la verdad es que ha funcionado mucho, ¿no? Esto que han hecho ustedes, este, tanto con Balvin, como con gente de Zona, ahora con Fonsi. ¿Vienen más colaboraciones? Pues es divertido cuando uno se puede dar el lujo de experimentar en su campo de juego con distintas reglas, ¿no? El deporte que nosotros jugamos es Jessie Joy. Y mientras sea Jessie Joy jugando ese deporte, ese deporte será muy distintivo nuestro. No quiere decir que de vez en cuando no podemos meter algunas alteraciones de reglas con otros amigos y compañeros en esta industria. Sí van a haber más colaboraciones dentro del material. Y es como muy lindo el poder repetir, ¿no? Decir, vienen a nuestro campo de juego, están en nuestro deporte, pero trayendo un poquito de lo que ellos saben hacer. Y honestamente nos ha sorprendido lo rápido que ha tenido respuesta tanto, ¿no? Con nuestro querido Luis Fonsi que tanto, 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 tanto queremos. Me supongo, y por lo que he leído en redes sociales, creo que es una colaboración que la gente tenía esperando mucho tiempo. Y me parece súper lindo cuando es tan acertado, ¿no? El colaborar con alguien que la gente te quería escuchar, alguien que también tienes buen rollo, alguien con quien proyectes tanta buena vibra, no nada más en lo musical, sino en lo personal. ¿Sabes qué me pasa con esa canción? Que luego parece trío, es decir, no parece un featuring, sino que parece que fueran los tres. Como si ya hubiéramos hecho discos juntos. Ya lo hubieran hecho mucho tiempo juntos. Sí, yo también siento así. Eso me pasa mucho con esa canción. ¿Estoy escuchando en la radio? ¿Suena mucho en la radio? Sí. Siempre me pasa que digo, ah, o sea, no se siente. Gracias. Que no fue pensada así, ¿no? Porque al inicio éramos nada más, nada más nosotros dos no habíamos pensado hacerle una tercera persona. No, quedó perfecta. Me dice Joy cuando nuestra casa disquera sugirió, y si invitan a alguien, la canción se presta también como para un diálogo, este, pues entre dos personas, ¿no? Y, ok, hay canciones que se prestan, hay canciones que no, hay canciones que probablemente de origen la escribimos pensando en una colaboración, o la escribimos junto con la persona que la vamos a grabar. Pero en este caso fue de, ok, sugerencias, mandaron un par de opciones y decimos, y me dice Joy, oye, creo que tengo una idea. Vamos a decirle a Luis, ya había habido coqueteo musical previamente hace varios años, por una u otra cosa no se concretaba. Se fue dando despacito hasta que llegó tanto. Yo, la verdad, yo ya lo tenía como... Haz bajo la manga. Te lo prometas y te lo juro, pero ya sabes, tienes que, la casa disquera va a sugerir, y tú tienes que ser muy, muy político, y mmm, sí, 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 pero ya de dejarlos terminar de hablar y decirles, bueno, con su permiso. ¿Qué creen tras? Y sabes qué pasa con algunas colaboraciones que hay veces no las podemos grabar al mismo tiempo, ¿no? Hay veces uno tiene que estar aquí, uno tiene que estar allá. Y es complicado porque estando ambas partes en el estudio cuando se graba, hay una retroalimentación, uno da una idea, otro da otro, y así se va haciendo como increíble. Pero hay ocasiones en las que ambas partes están lejos y se tiene que grabar después, y te mandan lo que grabaron o les mandas lo que les grabas, y está ese nervio de que le gusta, no le va a gustar, o... Y con tanto, por ejemplo, tanto es una canción que ya teníamos hace, hace ya un poquito más de un par de años, ya es una canción que teníamos ya grabada para el disco, nada más nosotros, obviamente, te acostumbras. No es una canción que dices, ya la tienes ubicada de una manera. Sí, probablemente es nueva para ustedes, pero para nosotros lleva, lleva un año o cuatro meses o seis meses ya terminada, ¿no? Entonces, nos dice, nos dice, Luis, yo estoy en Europa, pero me apuro, grabo cuanto antes, les voy a dar lo más que pueda material para que vayamos encontrando. Y me marca, me dice, tengo un par de ideas, no sé qué, le dije, yo me imagino tal, 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 pero en ese momento no habíamos como cantado literalmente nadie en ninguna parte. Y en lo que decías ahorita, que a lo mejor sonaba que somos una agrupación, yo siempre me pongo muy nerviosa cuando no estamos en el mismo estudio y mandan a alguien lo que grabó porque... Es delicado si falta algo. ¿Quieres que te guste? O si sobra algo también a veces. Y si no, te da como un poquito de pena, vergüenza, como le digo, esta parte. Y mi hija, aunque la ven así, o sea, aunque está chiquitita, tiene cinco meses, esa canción le encanta y siempre se la pongo y se la canto y demás. Y te lo juro, veníamos en el coche, mi esposa venía manejando, yo venía con la nena en la parte de atrás. Le doy play porque la mandó mientras íbamos en el auto. Le damos play y mi nena venía así con su cosito en la boca, venía viendo. Y me acuerdo que entra Luis, me voltearon como diciendo, me la cambiaron, algo pasó. Pero yo lo sentí tan natural, fluyó tan natural, que ella después de como esa, ya sabes, como, aparte que bueno, oído, ¿no? Porque dijo algo cambió, siguió mordiendo su juguete como, I approve. Y fue bonito porque siento que ese tipo de colaboraciones es la que la gente recibe con los brazos abiertos. Porque viene con esta buena vibra desde origen. No, ahí se siente. O sea, es de las versiones que sientes que es todo uno. Y a mí me da mucho gusto. Les agradezco. Gracias por estar siempre con Exa. No, gracias a ti. Es suerte porque el año que estemos festejando acá. Primero Dios. Gracias por ser parte de nuestra historia también. Festejaremos mucha vida y salud primeramente. Y siempre verlos y quererlos y saben que están en casa. Gracias, chicos. Gracias a ti. Gracias, gracias. Gracias, chicos.